Bienvenidos a Minuto a Minuto de PDVS a la estancia. Para este mes de abril les ofrecemos el Festival de Joropo 2012 en homenaje a María Rodríguez. La tarde del sábado en nuestra sede de La Floresta, continúa la cuarta edición del Festival de Joropo con la orquesta típica de Lara y danzas cebucati. Gracias a PDVS a la estancia por mantener viva la cultura venezolana, sobre todo a nivel general. Y la mañana de este domingo, Celedonio Pacheco, Cuica Lancha y el Taller de Tradiciones de Tinaquillo trajeron lo mejor del Joropo Jorconeado desde el Estado Cogedes. Vine a Caracas a pasar mi Semana Santa aquí y a disfrutar de todos los espectáculos de PDVS a la estancia porque sé que ellos son los divulgadores del folclor nacional. Y los más pequeños de la casa disfrutaron del primer Festival de Joropo Infantil que se llevó a cabo en nuestra sede de La Floresta y en los espacios rehabilitados de Sabana Grande y Plaza Venezuela. Fquería de la Santa Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estanciadas. Gracias. Y esto fue Minuto Minuto. Y esto fue Minuto de PDVSA La Estancia. Le recordamos que usted puede conocer más acerca de nuestras actividades y eventos a través de nuestra línea telefónica 0800-SIEMBRA y visitando nuestro portal en internet www.pdvesalaestancia.com Estamos también en las redes sociales, Twitter, Facebook y canal en YouTube. Ustedes tengan el mejor de los días. Será hasta la próxima semana. Esto es PDVSA La Estancia al Día, Abril, Mes Santo, Sabanero, De Trapiche y Llano, Arpas, Maracas y Contrapunteo. Disfruta de todas las expresiones de este género musical en el Festival de Joropo 2012. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos. El sábado 14, a las 4 de la tarde, en PDVSA La Estancia, zapatearemos al compás del Joropo Oriental con José Julián Villafranca y su quinteto típico Montés. Y en Sabana Grande, a las 6, nos deleitaremos con el homenaje a la sirena de Cumaná, María Rodríguez, y la presentación de Daisy Gutiérrez y diversiones orientales. El domingo 15, a las 11 de la mañana, en PDVSA La Estancia, continuamos con el homenaje a María Rodríguez y nos dejaremos cautivar por el Grupo 21 de Noviembre, los Joroperos de Cuerdas y Capachos de Sucre y con el compositor Remigio Morochito Fuentes. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 14, en Plaza Venezuela, a las 6 de la tarde, ponga a joropear a tus niños con la agrupación Ensamble Raíces. El domingo 15, en Sabana Grande, a las 2, seguiremos con las ocurrencias de Ensamble Raíces. Y en PDVSA La Estancia, a las 3, nos llega el talento de Fundamustra, del Estado Anzuategui. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de la línea telefónica 0800-SIEMRA, la página web www.pdvsalestancia.com, Facebook, PDVSA La Estancia Oficial, en Twitter, arroba PDVSA La Estancia y visita el canal en YouTube PDVSA La Estancia 1. Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA La Estancia El Día.